Toda mi familia le debe la vida al excelentísimo señor licenciado Gilberto Bosques Zaldívar quien nos renovó la vida para ir a México y sin lo cual no estaríamos aquí ni nosotros ni nuestros descendientes Daniel, ¿tú crees que se merece el título de Justo entre las Naciones? Pues muchísimo, ya lo han demorado demasiado, hasta se han adelantado otros países a Alemania en dos ciudades tiene una calle con su nombre como benefactor de la humanidad y en Viena hasta hay una vereda que lleva su nombre en un parque muy grande de Viena La guerra mundial nos exiló porque mi hermana y yo estudiábamos en el mejor colegio de toda Europa vivíamos una vida muy cómoda en Francia, estábamos en la casa de verano en Normandía y de repente todo lo perdimos cuando la invasión alemana, entonces salimos mi hermana estaba con nosotros, con sus dos hijitos y nos fuimos pues llevando afortunadamente por mi madre, las joyas de ella, algunas pertenencias, si no mi padre tenía tanta confianza en el ejército francés que no estaba seguro de que ocho días más tarde íbamos a regresar, nunca regresamos que todas las carreteras estaban congestionalísimas para dejar pasar a los refugiados que ya venían de Bélgica que bajaban por Normandía y luego por la costa occidental de Francia con el Océano Atlántico alojándonos donde podíamos, comiendo donde podíamos, una cosa muy terrible luego nos alojamos en los Bajos Pirineos, un lugar precioso, donde pasamos un año y finalmente para acelerar los papeles porque cuando la visa para salir de Francia estaba vigente, la de entrada a España ya había quedado un ducado y así con la de Portugal sucesivamente, los llevó 18 meses a hacer eso a mi padre y a mi hermana entonces en Marsella entramos en contacto con el cónsul de México en París que había sido trasladado a Marsella para instalarse, puesto que París ya era ocupado por los alemanes que el licenciado Bosques nos llena la risa y luego eso fue el primer milagro, el segundo milagro vino de mi madre quien enfrentó con valor heroica a la policía francesa un jueves de noviembre de 1941 tocaron a la puerta de la habitación del hotel donde nos hospedábamos mi madre la vio en policía de civil, le pilló sus papeles le dijo, es usted de confesión israelita, señora sí y a mucha honra le contestó mi madre que llame que hay, debo pedirle que me acompañe a la delegación para la revisión de documentos entonces mi madre le explicó que su hijo mayor era oficialmente considerado como caído del campo de batalla y que su yerno era prisionero de guerra en Alemayor y tal agregó que sus propias hijitas y dos nietos estaban en la habitación y no podía dejar a los cuatro niños solos llévenlos consigo, le dijo el policía entonces mi madre se enojó y a nivel humano defendió a sus dos pequeñas hijas y dos nietos cual tigres, a sus cachorros está bien, le dijo al policía pero sepan ustedes que nunca hemos sufrido humillación alguna si ustedes tocan un cabello de la cabeza de estos niños les haré el mayor escándalo que hayan tenido en muchos años en mostrío en ese momento mi madre se desplomó acababa de salvar nuestras vidas y las propias ya que de todas las personas que se llevaron del hotel en esta redada disfrazada de revisión de papeles ninguna regresó honor a quien honor merece cuando mi padre regresó al hotel por la tarde mi madre le explicó la situación y le hizo a que nos marcháramos cuanto antes porque le dijo, mira, excepcionalmente nos han dejado esta vez se han ido pero yo presiento que van a regresar ahora la base de toda educación es el respeto a la dignidad humana del hombre, mujer y niño de cualquier origen o grupo y el rechazo de cualquier acto que lesione ese principio fundamental después de tantos años quiero hacer un llamado estoy segura de que numerosas voces me apoyarán a la juventud del mundo que es el sector más puro de la humanidad y representa su tesoro y su porvenir para que esa juventud nos apoye en la tarea que no es fácil y es larga deseamos enviar un mensaje de esperanza en el camino del progreso humano y les decimos a todos los jóvenes tenemos fe y confiamos en ustedes para arreglar por siempre esos crímenes y los chávez en la noche del pasado muchas gracias ¿y tú conociste personalmente a Gilberto Bosques? yo lo conocí a él personalmente, sí conocí a su esposa y a sus hijas y a su hijo que entonces era un muchachito de nueve años después tuve el gusto de recibirlos a todos aquí nada más que desafortunadamente el licenciado Bosques ya había fallecido ¿los invitaste a tu casa? claro que sí, llevamos buena amistad ¿qué recuerdo te queda de esta época? de una época horrible en la cual se pisotearon todos los derechos y que nada de lo que nos enseñaron ya tenía valor pero yo era muy optimista como hice toda mi primaria en el colegio más hermoso de Uruguay ¿cuál es? bufemo para los hombres y lejos, las rocas para los varones entonces yo sabía que había cosas bellísimas y todos sabían que tarde o temprano iban a volver entonces me apoyaba en eso para darme fuerza gracias 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 gracias